El Partido Político San Marana hoy hace historia. Ustedes, representantes y ex-representantes del gobierno local, entendieron muy bien que los pueblos deben tener un desarrollo integral donde el arte, la educación y la cultura en general tengan un espacio amplio y profundo. El progreso material es válido en la medida que se complemente con el desarrollo espiritual. San Marana está viviendo este fenómeno desde 1996 gracias al programa Escuela Municipal de Árabes Integrales. Un programa con perfil social dirigido a todos los sectores de San Marana y cantores circunvecinos. Finalmente, aprovecho la oportunidad para agradecer también a los solidarios de la empresa privada, instituciones públicas y privadas, embajadas de Francia, la provincia francesa, embajada de EMAI, embajada de Suiza, fundación de Ando Sonrisas, al comité de padres de familia, EMAI y los miembros de la asociación EMAI. Para la cultura de San Marana, a la biblioteca pública, a la zona de la asociación EMAI, a la zona de la asociación EMAI, a tantas personas y familias que han brindado apoyo al cuerpo de profesores, estudiantes y padres de familia. Todos juntos hemos logrado la consolidación del proyecto EMAI, un modelo de transformación social para la vida. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video